Esta historia no es exactamente mía, es en realidad de un amigo muy querido, Miguel Ángel, que ya no está entre nosotros y por lo tanto no hay nadie más que la comparta. Él y yo crecimos juntos en el mismo barrio. Es un barrio pesado de la Ciudad de México, que quizá hoy es mucho más peligroso de lo que era entonces, aunque su reputación ya era conocida en esos días. Teníamos muchas cosas en común, ambos con un padre ausente y una madre que se partía la espalda todos los días para conseguir lo necesario para sobrevivir. Mi mamá y la suya no se llevaban muy bien y con frecuencia yo recibía advertencias de mi madre sobre que era mejor no juntarme con Miguel Ángel. La razón detrás de las reservas, que no solo eran de mi mamá sino de todo el barrio, venían de la abuela de Miguel Ángel. Era una mujer que nadie quería acerca y que se rumoraba practicaba la magia negra, además de que era muy común encontrarla tirada por las calles ahogada en alcohol. Mi amigo siempre me dijo que su abuela era dulce con él y que tanto él como su mamá se preocupaba mucho porque salía todas las noches y que la mayor parte del tiempo se la pasaba encerrada en su habitación, lugar a donde él tenía prohibido entrar. Según Miguel Ángel, su abuela venía de un pueblo en Hidalgo llamado Huichapan. Para quienes no sepan, es un pueblo famoso o infame por lo que los habitantes cuentan. Una intensa presencia de brujas. Al igual que su papá, la figura del abuelo de Miguel estaba ausente, con una diferencia importante pues al abuelo se le recordaba con cariño y nostalgia. Decía que su abuela siempre estaba triste por su abuelo. Gran parte del tiempo que ella pasaba con mi amigo lo dedicaba a contarle historias de lo guapo que era su abuelo, de lo mucho que él se parecía y que su vida era mucho mejor cuando todavía vivía. Al parecer, la familia entró en apuros económicos a raíz de la muerte de éste. Fuera de su nieto, lo más preciado para la abuela era el camafeo que colgaba de su cuello. De color plateado y adornado de forma muy elegante, contenía los retratos de la abuela y el abuelo de Miguel en su juventud. Era este retrato el que usaba constantemente para decirle a mi amigo lo mucho que ellos dos se parecían. Cuando la abuela cayó enferma, Miguel Ángel salía muy poco de casa, con su madre trabajando todo el día, la responsabilidad de cuidar a la abuela era totalmente de él. A pesar de que yo lo tenía prohibido, en varias ocasiones le hice compañía en su casa mientras él cuidaba a su abuela. Por lo precario de la situación, le habían permitido ingresar a la habitación de la abuela para llevarle alimento y vigilarla, con la consigna de que no podía permanecer ahí más de lo indispensable. También, sin darle explicaciones, su madre lo obligó a usar una pulsera con la mano de Fátima, la cual no se podía quitar hasta nuevo aviso. Les confieso que yo nunca me atreví a entrar a la habitación de su abuela, pero sí tuve el valor de echar un vistazo en un momento en que Miguel dejó la puerta entreabierta y fue a servirle algo de comer. La anciana dormía y pude mirar al interior donde había un sinfín de botellas vacías y a medio vaciar, evidencia de su vicio. Además, figuras extrañas en las paredes, con caracteres que nunca había visto y nunca he vuelto a ver. Velas por todos lados, con cera derretida por doquier, así como huesos de animales. Recuerdo nítidamente el cráneo de algo que bien podría haber sido un perro o un gato. En mis visitas escuché en más de una ocasión cómo la abuela le decía a Miguel, Mijo, ya me arreglé con mi señor. Cuando yo me vaya, úsalo para que te cuide. Cuando finalmente la anciana murió, Miguel Ángel desapareció por unos días. Nadie fue al velorio ni al sepelio. Al paso de unos días, mi amigo tocó a mi puerta y salí a platicar con él. Noté su expresión de genuina tristeza, así como que ahora, de su cuello, colgaba el camafeo que había sido de su abuela. Entendí, pues, que eso que quería la abuela que usara para cuidarlo era el camafeo. Pasaron los años y seguimos siendo muy unidos. Crecimos y vivimos muchas experiencias juntos. Nuestras primeras novias, salidas y todo lo que hace uno con los amigos de la infancia con los que uno crece. Mientras que yo me enfoqué, en gran medida por los esfuerzos de mi madre, en mis estudios y en salir adelante, Miguel Ángel fue mucho más influenciable por el barrio. Empezó a andar en malos pasos y a generar una mala reputación. No obstante, conmigo siempre fue lo más cercano que tuve a un hermano y me cuidaba. Trataba de ser su mejor versión cuando estábamos juntos. En una de tantas conversaciones que acompañamos con una cerveza y en las que yo intentaba persuadirlo de dejar su vida loca, me confesó. Mira, mi George, ¿te acuerdas de la abuela? Pues me dejó esto y con esto tengo, dijo señalando al camafeo en su cuello. Me explicó que desde que estaba en su posesión, poco tiempo después de la muerte de su abuela, tuvo la primera experiencia con el camafeo. Cuando recién empezaba con su estilo de vida arriesgado, se le hizo fácil entrar a una de las tiendas del barrio y robarse algo, refiriéndose a golosinas y botanas. Logró cometer esta pequeña felonía sin ser detectado y mientras caminaba hacia su casa, cerca de doblar en una esquina, comenzó a sentir cómo el camafeo comenzaba a calentarse. Instintivamente lo tomó con una mano y sintió una necesidad de abrirlo. Al hacerlo, aseguró haber visto cómo el retrato de la abuela lo miraba y juró que agitó la cabeza como diciendo no. Miguel se asustó y no supo qué hacer. Un instante después murmuró, ¿no qué? ¿Que no vaya para allá? Acto seguido, el retrato de la abuela sintió, como respondiendo a la pregunta de mi amigo. Aunque en shock hizo caso de lo que él aseguraba era en señales, dio media vuelta y cruzó la calle. Su sorpresa fue que al mirar hacia esa dirección, caminaban un par de policías. De ese momento en adelante, siguió utilizando el camafeo cada vez que hacía algo peligroso, buscando que su abuela le asintiera. Todo esto me lo explicó mostrándome los retratos en el camafeo, como esperando que el retrato de la abuela se moviera o pasara algo. A mí me pareció que me tomaba el pelo y dejé el tema de lado y seguimos platicando de otras cosas. Una noche llegó Miguel a mi puerta. Estaba muy alterado y parecía angustiado. Dijo que venía a despedirse de mí. ¿Despedirte? Le dije con un tono de incredulidad y sorpresa. Sí, mano, ya falseó. Me va a cargar el payaso. La abuela intentó advertirme, pero no le hice caso y ahora ya no hay modo. Me contó que se había metido en un negocio más peligroso, que tenían que esperar a que a una bodega llegara una mercancía y que él y unos socios nuevos se meterían a extraerla. Fue muy específico en repetir que la abuela, por medio del camafeo, le había advertido que no lo hiciera. Él decidió ignorar la advertencia y al terminar el atraco, uno de los socios quería hacerle una movida chueca. Darle vuelta, como se dice. Miguel no quería aceptar el abuso. Discutieron, pelearon y en la riña el socio acabó muerto. Los otros ahora perseguían a Miguel y solo era cuestión de tiempo que lo encontraran, por lo que iba a intentar huir. Sin embargo, aseguraba haber consultado a la abuela y esta le decía que no lo lograría. Yo seguía alterado y le dije que se dejara de bromas, que si necesitaba ayuda fuéramos a la policía o que había más que hacer. Me tomó de los brazos, me sacudió y me dijo desesperado y triste. Que no, cabrón, que ya valí madres. Mira, abuela, dile a este güey si la voy a librar o no, dijo abriendo el camafeo. Les juro que puedo ver en mi mente lo que mis ojos notaron inequívocamente en ese momento. La abuela, ahora con una expresión triste que no tenía anteriormente, sacudía su cabeza de lado a lado, confirmando lo que mi amigo había dicho. Miguel se despidió y no volví a saber de él hasta unos meses después, cuando su mamá tocó la puerta de mi casa para decirme que habían localizado su cuerpo. en el cuello de la señora colgaba ahora el camafeo.